En Nicaragua, el café o grano de oro es uno de los pilares en las exportaciones, ya que el 85% de su producción se vende a otros países por su alta calidad. Parte del Plan Nacional de Producción del Gobierno en turno es implementar diferentes proyectos y programas, como son el bono de semilla, la tecnología, asistencia técnica y los proyectos de infraestructura, los cuales se financian a través del Presupuesto General de la República y la Cooperación Internacional, y sirven para fomentar la productividad y producción de este rubro. Según el Plan de Producción, el compromiso de los y las productores en Nicaragua es otro de los elementos claves para un buen resultado. Una de las metas que se incorporaron en los planes de las instituciones sectoriales es trabajar en conjunto con los 40.000 productores. En comparación a los resultados de producción del siglo 2020-2021, se espera incrementar un 8.8%. El café se cultiva en la región norte-central del país y representa el 83.8% de la producción nacional. Para Noticias 12, Fabiana Plata.